¡Suscríbete al canal! Acuña hoy, Portagliafico en el costado izquierdo, quizá tenga que ver con Everton Cebolinha, un jugador con más gambeta. De Poli Paredes en el eje, sale Guido Rodríguez. Allí los suplentes del seleccionado argentino y así forma Brasil. Aquí está el equipo dueño de casa, el último campeón de la Copa América. El arquero es Ederson, han jugado los tres en esta Copa América, Weberton y Alisson. El mismo equipo que arrancó ante Perú. Danilo, el lateral por la derecha, Marquinhos y Thiago Silva. Y Renan Lodi, campeón con Atlético de Madrid, con Cholo Simeone, que reemplaza a Alexandro, el titular que no pudo recuperarse. Hace ya un par de partidos que Renan Lodi es titular. Casemiro y Fred comparten el eje. Paquetá y Neymar entran y salen. No juega con nueve. Brasil, más allá de que en esta gráfica aparece Richarlis, que también ha identificado que los futbolistas podrían haber hecho algo más. En un momento dijeron, no estamos de acuerdo con jugar, pero no le vamos a decir que no a la selección brasileña. Es hoy, Argentina, es hoy. Es hoy, selecciones, ahora. Con el profesionalismo de siempre, con las ganas de siempre, con la actitud permanente. Pero también con algo de ese amateurismo necesario. Vamos, selección, vamos, vamos, Argentina, que te vaya bien siempre, Argentina, siempre. Ahora, 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 final en marcha y la pelota la tiene Brasil y así sale por la mitad del campo de juego Casemiro. Vamos, Argentina, una final más, quita, lo tenía por así, buscando la pelota Richarlison, el rebote y sigue viva. Falta, claro, falta. Al tiro libre para el seleccionador argentino, la cometía Fred. Encontró un pase, Romero, para Depol. Depol y Paredes en la misma línea. Comparten el eje. De este lado está Everton, balón para Lodi, balón para Lodi, cruz, Argentina, fuera y corner. La pelota falta el ataque, bueno, 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 mejor así. Otra vez dejó la piecita arriba, eh. Otra vez dejó el piecito arriba. Muy dolorido Romero. Llegaba tarde Regan Lodi, ya la repasamos, Juan Paredes. Ahí está Depol. Más adentro, y como decía Juan Pablo, qué linda pelota. Y Badimaria, dale. Ahí está que vale, dale, Fideo. Viene, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! Argentino, nuestro, gritalo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! Argentino, argentino, argentino. Lo gritamos todos. Todos corrimos con Di María por arriba. La tocó cuando salía Ederson. Gritalo, Fideo. Leo, te lo mereces, Ángel María Pegale. Ahí está, redió Di María el rebote. Balautano. Y saca Marquinhos. Así, Argentina. Así, Argentina. Toca y toca la banda de Leva y lateral para nosotros, Juan Pablo. Esta Messi conducción. Sigue Leó, sigue Leó. Le pegó. Ancho afuera. Ancho afuera. Fue de falso nueve a win derecho. Mirá qué linda pelota. Y se viene Ángel. Arranca habilitado. Le quedó atrás a Di María. Ay, no me digas, ¿no? Tobillo, me parece, pisa mal, ¿no? Se dobló el Tobillo, me parece. Vamos a encimar entre los chelos. Centro de Richarri. ¡No! Una buena jugada. Excelente cierre de Montiel. Corner de Brasil. Va al centro. Arriba el cabezazo. Recorre el área chica. Saltaba Marquinhos. Por suerte afuera. Saque Dibu con calma. Dibu. 44 minutos arriba. Venga, querido. De este lado, Danilo. Cuando el árbitro dice basta. Final, final, final. De la primera parte. Así, ¿eh? Así, Argentina. Así te quiero. Se ha terminado esta primera parte en el estadio. Maracos reacomodan a Brasil. Vamos, selección. Vamos, Argentina. Ahí queda un tiempo. Falta mucho en marcha. Segundo tiempo en marcha. Todos unidos. Todo cerquita. Vamos, Argentina. Cuti. Que sale. Y buscaba lejos. Y por aquel lado, Everton. Y va Danilo. Y cruza, coño. Y falta antes. ¿Y quién ahora? El monito. Lo chelso, lo chelso. Es el segundo. Remató Di María con el rival encima. Charlison cruza también. Y Charlison sin trobole de Brasil. Oxai, Oxai. Oxai antes. Bandera arriba. No vale, no vale. Sí, sí. Oxai antes. No vale, no vale, no vale. Bandera arriba. Bandera arriba. Bandera arriba. No vale. Fuera de juego de Richarlison en el rebote. Termina. Pasito adelante. Juan Pablo. Me vuelve el alma al cuerpo. Antes, antes. Ahí fuera de juego de Richarlison. No en el rebote. Me vuelve el alma al cuerpo. A ver, toda tuya, JP. No pasa más el tiempo. Ocho minutos. Nueve. Viene Neymar. Pelota para Richarlison. Marca Acuña. Le pegó. Ay, arquero. Ay, arquero. Ay, arquero. Lo comiste, hermano. Le pegó Richarlison. Salida para Argentina. Bien, Dibu. Pase lo que pase. Ay, arquero. Sale Argentina. Juan Pablo. Juan Pablo está muy bien. La tiene Depol. La marca Everton. Quiere que sea nuestra. Se le va Depol la pelota. Lateral para aquel lado. Termina marcando el asistente. ¿Quién es el de este lado? ¿Quién es el uno? Abajo y para Argentina. Ahí se hizo Tojiche. Sí, sí. Esto es Tojiche. Abajo y para Argentina. Vamos, que es nuestra. A Vinicius, que es peligrosísimo. Uf. Mirá el paso. Opa, opa. Pase que le tiró. A Fodera, Thiago Silva. Corner. Nuestro. Sí, es para Argentinos. Juan Pablo, decías. Bueno, eh... María levanta barba. No me dice falta del odio. ¿Cómo que no? Falta del odio al piso. Messi tira. ¿Liberto no es tarjeta amarilla? Digo, pregunto. Le levanta el pulgar el asistente de este lado. Barreiro, me dijiste el uno, ¿no? Sí, Carlos. Pudo salir de esta. Lo persigue Rodrigo. Lo toma arriba. Falta y otra. Otra amarilla. Amonestado de Paul. Los tres jugadores argentinos amonestados por faltas. Cadí María. Por adentro que pide Messi. La guarda de Paul. Falta y tiro libre. Enorme partido de Paul. Gigante copa de Paul. Tiro libre. Y Lodi. Y Lodi que ya... ¿Cuánta? Batman 3. Bueno, claro. Pasa. Supera la pelota y llega buscando. Paquita. Fuera, derechito. La pelota que se termina perdiendo. Fuera, sí, señor. Será el saque de arco para Dibu. Lo fue acompañando perfecto en el recorrido al defensor argentino. Saque de arco, JP. Diestro gambetea. Upa. Se viene Aymar. Falta. Tarjeta para Otamendi. Falta. Los brasileños se lo quieren comer. Uh, no, 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 no. ¿Quién fue? Richard Lisson. Richard Lisson se lo llevó puesto. Se lo llevó por delante. No entremos acá. Salgamos de esto, Argentina. Salgamos. Salgamos. Gracias.